Donde se produce la noticia, ahí está, Notia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Jaime David Fernández Mirabal aparece en un video galopando a caballo, dándose la buena vida. Una cuesta bien buena, aquí en Finca Catuán, esta es una nave de verdad, mire que sereno se ve el video, y es verdad que voy bastante veloz, gozando la vida, eso es lo que vale, todo lo otro está realmente bueno también. Santo Domingo, el ex presidente de la república y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PND, Jaime David Fernández Mirabal, aparece en un video que circula en redes sociales, donde se ve disfrutando la vida a su estilo. Aunque no es la primera vez que el político aparece en video donde se le observa, gozando su vida a su manera, en esta ocasión se graba desde la finca Catuán, galopando en un caballo. Jaime David se pronunció de manera muy divertida al ritmo del galopeo del animal, ahora estoy montando caballo y voy a dar una galopeada. Pero como los políticos tenemos poca credibilidad, van a creer que es un montaje, la verdad es que vamos a correr aquí de verdad. Miren que sereno se ve el video y de verdad que voy bastante veloz, gozando la vida, todo eso es lo que vale, dijo el ex mandatario. Ahora estoy montando caballo y voy a dar una galopeada, pero como los políticos tenemos poca credibilidad, van a creer tal vez que es un montaje. Pero bueno, la realidad es que vamos a correr de verdad aquí a disfrutar, esto es subiendo una cuesta bien buena aquí en finca Catuán, esto es una nave de verdad. Miren que sereno se ve el video y de verdad que voy bastante veloz, gozando la vida, eso es lo que vale, todo lo otro está realmente en fe, no también. Así anda el país. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.